Somos Platensa, una empresa peruana con más de 15 años de experiencia en la importación, comercialización e instalación de plásticos técnicos de primera calidad. Contamos con un equipo de profesionales y técnicos especializados, gustosos por atender y brindar la solución más eficiente a los requerimientos de la industria nacional y del extranjero. Trabajamos teniendo como base nuestros valores corporativos, calidad, seriedad, eficiencia y respeto. Contamos con dos grandes unidades de negocios. Comercialización de productos semi-manufacturados y servicios Comercialización de productos semi-manufacturados Planchas y barras de plásticos técnicos Somos distribuidores en el Perú de marcas líderes como Quadrant y 3P de Francia. Manejamos una amplia variedad de plásticos técnicos semi-manufacturados, de calidad y con certificaciones obtenidas en Europa y Estados Unidos. Contamos con stock permanente de planchas y barras para su proyecto. Paneles y pisos contraplacados Los paneles Panelteam tienen una estructura interna de celdas de tipo nido de abejas, con alta resistencia mecánica y química. Además de resistir también a la humedad, corrosión y a las altas temperaturas. Son fáciles de armar y soldar, permitiendo fabricar todo tipo de estructuras, como tanques, cabinas, alcantarillado, lavadores de gases, filtros de aire, soluciones para la agroindustria y más. Los pisos Panelteam son antideslizantes y fáciles de soldar, armar e instalar. Es usado usualmente como suelo ligero, rígido y cerrado. Perfiles UHNW En Platensa encontrará un portafolio de perfiles con una amplia variedad de formas, tamaños y modelos. Nuestra experiencia en plásticos técnicos nos permite fabricar por mecanizado perfiles estándar o personalizados en diversos materiales termoplásticos de gran calidad. Telas Comercializamos telas del fabricante Taconic de Irlanda. Tenemos stock de Telas PTFE con fibra de vidrio. Tela siliconada Láminas PE, UHMW y fajas y mallas de PTFE de gran calidad para el uso en selladoras de bolsas, fajas transportadoras y otras aplicaciones. Servicios Mecanizado de piezas Buscando satisfacer la demanda de las distintas industrias del país, realizamos el servicio de diseño y fabricación de piezas en plástico de alto rendimiento y metal. Mecanizamos en máquinas CNC cualquier tipo de plástico técnico de nuestra línea y con distintos grados de dificultad. Hacemos, a medida, tornillos sin fin, guiadores de cable, mesas de succión para papelera, poleas, partes de líneas de embotellado, elementos de desgaste, entre otros, proporcionándole una pieza de calidad que le permitirá reducir los costos de mantenimiento e incrementar la productividad. Instalación de revestimientos Damos solución a los problemas de flujo con material a granel en tolvas, chutes y silos. Ofrecemos el desarrollo de ingeniería especializada, diseño, fabricación e instalación de revestimientos TIVAR 88 bajo la norma System TIVAR Engineering. De Cuadran EPP Líder mundial en la producción de materiales para revestimientos Elija bien, confíe en Plarenza Los especialistas en plásticos técnicos del Perú Para mayor información, búsquenos en www.plarenza.com.pe